Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad De las calles de Argentina a los barrios de Anseldán florece nuestra semilla ¡Hasta el pueblo! La bandera sin banderas La bandera sin color La bandera sin frontera ¡Degra y libre! Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad Nuestra sangre está en Palestina Genova, Afganistán Hemos visto tantas vidas sepultadas que ya no quedan palabras ni limos das que negociar ¡Es nuestro mundo, vuestra fortuna! Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón ¡Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor! ¡Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor! ¡Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor! Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor ¡Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!